¿Sabías que una persona promedio tiene alrededor de 100.000 cabellos en la cabeza? Así es, el cabello es una de las partes más visibles de nuestro cuerpo, que nos ayuda a expresar nuestra personalidad y nuestro estilo. Pero también es una parte muy compleja y dinámica, que cambia a lo largo de nuestra vida. ¿Cómo es el cabello? El cabello está formado por una proteína llamada queratina, que le da resistencia y elasticidad. Cada cabello se compone de tres capas, la cutícula, que es la capa externa y protectora, la corteza, que es la capa intermedia y contiene el pigmento que da el color al cabello, y la médula, que es la capa interna y central del cabello. El cabello crece desde un folículo piloso, que es una estructura debajo de la piel donde se encuentran las células madre y los vasos sanguíneos que nutren al cabello. El folículo piloso también contiene una glándula sebácea, que produce el sebo, una sustancia grasa que lubrica el cabello y lo mantiene hidratado. El cabello tiene un ciclo de vida, que se divide en tres fases. La fase anágena, que es la fase de crecimiento activo del cabello. La fase catágena, que es la fase de transición en la que el cabello deja de crecer y se separa del folículo. Y la fase telógena, que es la fase de reposo en la que el cabello cae y deja espacio para un nuevo cabello. ¿Cuánto cabello tenemos? La cantidad de cabello que tenemos depende de varios factores, como la genética, el sexo, la edad, el color del cabello o el estado de salud. De media, nuestro cuero cabelludo tiene 100.000 cabellos, pero esta cifra puede variar según el color del cabello. Las personas rubias tienen alrededor de 150.000 pelos en promedio, mientras que las pelirrojas tienen 90.000. Aquellos con cabello oscuro o castaño tienen un promedio de 110.000 a 100.000 pelos. Cada día se nos caen entre 50 y 100 cabellos, lo cual es normal y forma parte del ciclo de vida del cabello. Sin embargo, hay situaciones en las que podemos perder más cabello de lo habitual, como el estrés, los cambios hormonales, las enfermedades, los medicamentos o los tratamientos capilares agresivos 1. En estos casos, es importante consultar con un médico o un dermatólogo para encontrar la causa y el tratamiento adecuado. El cabello es una parte importante de nuestra imagen y nuestra salud.